Aprobación definitiva de los presupuestos para 2019. El Pleno Extraordinario celebrado en Ingenio este martes trajo al municipio casi 30 millones de euros. Actuación sobre el foco de ratas localizado en Los Molinillos. El Ayuntamiento de Ingenio ha puesto en marcha los recursos necesarios a fin de acabar con el problema cuanto antes.